La Dirección de Turismo de La Tacunga realizará algunos eventos festivos en el feriado de carnaval que inicia este fin de semana. Se prevé murales, visita a las parroquias rurales con espuma de carnaval y el recorrido del Rincón Mágico en el Centro Histórico. Estamos ya coordinando justamente el día de hoy y mañana conversaremos con las instituciones que son parte del Rincón Mágico, entre ellos está la Dirección de Educación, el Distrito de Educación, perdón, estará también la Iglesia, los representantes de la Curia, quienes nos darán la apertura para poder guiar dentro de nuestro Rincón Mágico y el Centro Histórico de la Ciudad. Está previsto la apertura de las iglesias para que los turistas, principalmente ahora nos vamos a enfocar al turismo local, guiaremos y eso que llevará a familias a visitar la ciudad de La Tacunga y creo que eso no es una aglomeración de gente, estaremos solamente con poca gente guiando y haciendo conocer nuestro centro histórico. La visita del Cañón de Espuma será en los barrios, por lo cual se ha trazado un recorrido. Que visitará los barrios para dar un poquito de alegría a los vecinos, igual no es un evento de concentración, masiva, solamente haremos llegar un poco de alegría a los diferentes. El arte de los murales se realizará en un espacio público del Cantón, donde se evidencia la identidad cultural latacungueña. Estamos definiendo en el transcurso del día, tendremos ya el sitio donde se va a realizar. Uno de ellos ya está definido en el Polideportivo de La Laguna y el otro va a ser aquí en el centro de la ciudad, bueno, alrededor del centro de la ciudad. Estamos definiendo para no afectar a la ordenanza, no afectar al centro histórico ni el tema patrimonial. Bueno, está establecido un bonito collage que habla de la historia de la tacunga, no, eso tenemos ya un dibujo, no le puedo describir, pero tenemos un dibujo bastante, exactamente, va a representar la identidad de la tacunga y eso es lo que queremos nosotros. Además, el director indicó que los lugares turísticos del Cantón están habilitados, por ello hizo la invitación a conocer los rincones mágicos de la ciudad de la tacunga. Creemos que la gente tiene que salir, puede visitar los parques, el Parque Nacional Cotopaxi, la Cara Sur del Cotopaxi, los dilinizas. En los dilinizas pedimos a la gente de que no se vayan hacia la cascada de Cunuyacú, porque va a estar cerrada por un problema geológico, pero de ahí el resto de actividades se pueden realizar. Y obviamente los atractivos y los recursos turísticos que tenemos van a ser promocionados de parte de la Dirección de Turismo para que la gente pueda tener una opción en estos carnavales. Para TVMI, Canal 47, Lilia Cofre.